En Grupo Hightech, que afortunadamente seguimos creciendo, cumplimos 30 años este año, siempre buscamos tener la mejor tecnología y la mejor parte de integración con nuestros clientes. Por eso, justo con estas pandemias que hemos pasado, con el tema de los cambios, el tema de la inflación, el tema de la guerra en Ucrania, y como han estado afectando las cosas, nos hemos estado preparando, porque como todos bien sabemos, esto en muchos casos ha sido una dificultad para los clientes y en general para toda la industria, por otros lados vamos abriendo puertas distintas. Esto nos ha permitido en los últimos meses detectar necesidades muy específicas de compañías que vienen desde China a ponerse ahora en México, que vienen y siguen bajando mucho más trabajo de Estados Unidos también hacia México, y es un nicho de oportunidad que nosotros queremos ayudar a todos nuestros clientes a poder potenciar. Estamos presentando nosotros dos equipos, una máquina Haas BF4, que tiene un robot Fanuc integrado al 100% y por otro lado tenemos una máquina Nakamura AS200L, que tiene un robot también ABB, en que ambas partes lo que queremos hacer es preparar a toda nuestra industria para que cualquier necesidad que tenemos y que hemos estado detectando a lo largo de las peticiones que nos están haciendo nuestros clientes, y no nada más nuestros clientes, nos han venido a buscar empresas extranjeras pidiéndonos ayuda para nosotros poder promover o ayudarles a poderle darles clientes que puedan satisfacer las necesidades.